En Colbún, el Gobierno Regional hizo entrega de un bus que estará a disposición del municipio para diversas actividades o requerimientos. Haciendo la entrega a nuestro alcalde de un bus que presentó al Gobierno Regional, que obviamente va a permitir el traslado de los distintos establecimientos educacionales y de las distintas organizaciones de la sociedad civil aquí en la Comuna de Colbún. Más que el valor que tiene un camino, más que el valor que tiene el complejo y más que el valor en pesos que tiene este bus, es ponerle rostro a la inversión pública y el problema que nosotros solucionamos cuando llegamos con un bus como este, con una maquinaria que ha servido, nuestras maquinarias del Gobierno Regional han servido bastante para salir de la emergencia y para apoyar el rol de nuestro alcalde a nivel local. Hoy día, ustedes están viendo los resultados de un trabajo mancomunado entre los municipios y el Gobierno Regional y el Gobierno Central, donde hoy día tenemos la posibilidad de estar colocando la primera piedra de un complejo deportivo que se desea con mucha ansia de muchos años. Este complejo tenía 33 años, solamente una cancha hoy día viene con la modernidad que a veces tienen en las grandes ciudades. Uno a veces anhela que lleguen también esas modernidades a las comunas como nosotros, que son comunas rurales. La entrega se realizó en el mismo lugar en donde se construirá el nuevo estadio de la comuna, instalándose en la oportunidad la primera piedra de estas obras. Y este es un proyecto emblemático para nosotros, para la administración de nuestro alcalde, una de las cosas que él me pidió cuando estábamos en campaña, gobernadora, el complejo deportivo para Colbún no puede esperar. Ha sido un proceso largo, es un proyecto por más de 5.000 millones, pero lo más importante es lo que significa para una comuna como Colbún, que tiene muchos niños jóvenes, y lo más importante es que tenemos que recuperar nuestros espacios. Los espacios públicos tienen que ser o para el deporte o para las distintas organizaciones. Es súper importante este paso que está dando la comuna a tener un mejor complejo deportivo para que así los niños se puedan desarrollar de mejor manera en todo tipo de deportes. Nosotros trabajamos con niños de los 4 años hasta los 17 años. Llevamos ya, como les decía, alrededor de 10 años trabajando acá en la comuna. Una labor súper linda, súper importante, siempre con el apoyo de la municipalidad. Y ahora esperamos con ansia este nuevo estadio para poder utilizarlo y que los niños que son los más beneficiados y los más entusiastas le saquen el mayor provecho. Dos avances importantes para Colbún, que permitirán entregar mejores servicios y un mejor futuro deportivo. Y llegó lo que estábamos esperando, la gran liquidación Germany. Descuentos en vestuarios y calzados de hombre y de dama entre un 30 y un 50% de descuento. Perfumes, billeteras y también bicicletas, todos con fabulosos descuentos. Aprovecha esta gran liquidación. Germany. Mejores precios siempre.